Hola, hola amigos. El día de hoy vamos a continuar con el vocabulario, los objetos domésticos. Y empecemos con el primer objeto doméstico. 1. Recogedor. 2. Trapo. 3. Plumero. 4. Escoba. 5. Escobilla. 6. Tabla de planchar. 7. Plancha. 8. Cubo. 9. Cepillo. 10. Fregona. 11. Aspiradora. 12. Gamusa. Bueno amigos, gracias por su atención. Memorícense estas palabras y adiós.